eso ya la guerra del champú cuál quien dijo eso a ver quién dijo no 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 pero pues pero quien lo dijo yo te estoy contestando bueno han sido pero cualquier reposición amigo está en el bote la situación de esas cosas no es que mira como mazatlán goza de una tranquilidad la gente ya se mal impuso acuérdense cómo estábamos antes en el 2011 hay tipos de delincuentes que se quieren pasar de listos y rebasar a la autoridad pero eso no se lo vamos a permitir en 48 horas hemos arrestado más de 12 delincuentes con armas carros robados y drogas y hemos consignado a tres personas por alconeo verdad que son personas que andan avisando por donde anda la policía que se le han asegurado drogas armas y carros robados hasta ahorita también aseguramos como 108 kilos de marihuana engreña también aquí a las orillitas de mazatlán también ya fue puesta y pusieron ministerio público vamos a seguir trabajando ahorita ya se restableció el orden vamos a seguir en ese verdad en ese ambiente de trabajo van a blindar semana santa claro siempre mazatlán va a estar blindado porque mazatlán debe estar tranquilo porque la ciudadanía de eso vive aquí vive del turismo y los hechos que se han dado no 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 en primer lugar yo tengo prohibido comentar de grupos y eso yo te estoy diciendo de las personas que detuve yo no quiero andar adivinando ya el ministerio público en las investigaciones tanto en el nivel federal como en el común se va a ir el delito de alconeo el delito de alconeo también es grave eso es hasta 15 años el delito de alconeo aparte los del homicidio ah bueno eso aparte que hay dos detenidos por el delito de homicidio donde aseguró una acá 47 y una 38 super se aseguraron tres vehículos una bolsa con más de 10 kilos de marihuana de chalecos tácticos y unos cargadores de para acá 47 y todo ese armamento todo ese armamento salió positivo en la prueba de balística que estuvo en el lugar y que fue el que agredió a los policías ministeriales nosotros no vamos a descansar hasta no detener al resto de los problemas responsables que agredieron a los policías porque si nosotros no investigamos el ataque de un policía de nosotros entonces no servimos para nada ahorita ya hay dos detenidos y va a seguir habiendo más entonces es el mismo grupo comandante es el mismo grupo pues es una bola de gente que fuera de la ley y lo vamos a hacer que sean buenos ciudadanos tendría la relación con el ataque en el restaurante todo indica que sí todo indica que sí porque los vehículos son muy similares al que participó que cobardemente llegaron haciendo disparos a diestra y siniestra sin fíjate bien contemplación de que había menores de que había damas de que había personas de bien ahí para combatir para evitar que claro no vamos a permitir eso nunca nunca vamos a permitir eso nunca lo hemos permitido y ahora menos